¡Eso! La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentada sobre esa piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un cohete en el pantalón Mi voz está tan fría como la nieve a mi alrededor Mi voz está tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Eso! La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo, ya no te quiero Una estrella, ya no te quiero Una estrella roja que todos se la imaginan Si te preguntan Vos no me conocía Si tengo un cohete en el pantalón Mi voz está tan fría como la nieve a mi alrededor Mi voz está tan blanca que ya no sé qué hacer ¡Ja, ja, ja! La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias.